Pues estos son cuatro provisionales en el sector anterior. Este era un diente de leche. Llevamos un par de meses modificando la encía con el provisional, tanto en el incisivo lateral, en los dos centrales, y en este que está ausente. Estamos usando la técnica BOPT, de preparación. Bueno, entonces, el escaneado de las preparaciones es este. Vamos a quitar la parte de abajo. Este escaneado se ha hecho con el hilo, con un doble hilo de retracción, en los tres dientes. Y aquí se ve también la forma de la encía que hemos conseguido para conseguir un buen perfil de emergencia y que el diente lateral que falta, sin implante y sin nada, parezca que salga de la encía. Y luego, vemos las preparaciones de alta definición, a los escaneos de alta definición, que luego esto en laboratorio lo procesa y empieza a trabajar sobre ello. Y en un par de semanas, diez días, estará en la prótesis definitiva. Y terminaremos el caso. A ver, hijo. A ver. Vale. Vale. Vale.